Cuando se calienta el ruedo político, se hace imprescindible los famosos pullazos, que ensalzan los debates poniéndole una pizca de emoción durante el intercambio de ideas y propuestas de los candidatos. Sin embargo, en este último debate, la ausencia de Vladimir Serrón Rojas, Sosimo Cárdenas Muge, Javier Yauri Salomé y Mauricio Vila Bejarano, fue evidente. Porque coincidentemente, estos cuatro candidatos fueron parte de gestiones ediles involucrados en casos de corrupción. Por lo que durante los debates anteriores, los pullazos fueron dirigidos a estos candidatos, generando polémica. Asimismo, el único momento tenso fue durante el versus de Peter Candioti Pariasca, quien interrogó a César Combina Salvatierra sobre sus presuntos vínculos con el movimiento político del mate. Usted es un joven, que usted tiene que luchar en contra de la corrupción. Pero acá viene la gran pregunta. ¿Cómo lo va a hacer usted, si usted tiene el mismo personal que trabaja con el señor Ángel Unchupaico? ¿Cómo es el ejemplo? El exdirector de Imagen Institucional, donde todos los años pasaban más de 7 millones de soles en publicidad engañosa, y que ahora le está dando los mensajes a través de WhatsApp. ¿Cómo luchará usted contra la corrupción? Si a través del diario El Correo salió que el exgerente de infraestructura, el que vino de Ancash, le está financiando usted la campaña. Entonces, señor Combina, ¿cómo usted lo va a hacer si está llevando a los mismos funcionarios de este gobierno corrupto y nefasto del señor Ángel Unchupaico? Pero responda, es sí o no, porque atrás está el exdirector de comunicaciones del gobierno regional de Junín. Y mi compromiso con todos ustedes es que ningún funcionario de la gestión de Ángel Unchupaico o de la gestión de Vladimir Serrón va a trabajar en nuestra gestión. Según este compromiso, César Combina, ¿ahora qué hará con todas aquellas personas que lo apoyaron durante su campaña, como es el caso de este exfuncionario de comunicaciones de Unchupaico, que le escribe por el WhatsApp, según Peter Candioti, en una posible gestión? Mientras que el cansancio se evidenciaba en los otros candidatos, los cuales no son favoritos, según últimas encuestas. Aldrin Zárate, representante de la UVE, salió a la palestra para referirse a una presunta extorsión. Quiero mostrar al pueblo la extorsión que el diario Correo está haciendo contra mi persona. Como producto, en todo caso, primero, mostrarles la edición del día de ayer. Vemos prácticamente todas estas hojas y al final encontramos un pago de cerca 7 mil soles del señor Sosimo. Muy bien, bueno, tiene plata como cancha, está haciendo una campaña millonaria. Otro del señor combina por otros 7 mil soles, solamente en un día. Bueno, yo creo que pues tienen plata. Luego de la familia Cerrón, también tienen otro pago igual, ¿no?, del señor Henry. Y por ahí lo sacan a Aldrin Zárate Bernoui, indicando, candidato al gobierno regional, no obra sus deudas con la corte. Luego sigue el señor Iauri, dos avisos más. O sea, ¿qué quiere decir esto, señores? ¿Que yo tengo que pagar para que hablen bien de mí? Señores, hasta el momento no le he dado un sol y no le voy a dar a Diario Correo. Pero esta manifestación no sería más que un signo de desesperación, por la cercanía a los comicios electorales, al no formar parte de la lista de los favoritos. Además, en este debate resolvió una postura de luchador en contra de la corrupción, aún cuando sobre su gestión pesa denuncias con indicios de corrupción. El pueblo me conoce, la honestidad y la transparencia, y que ese es el motivo por qué lucho. Por otro lado, el candidato Sosimo Cárdenas Muge, en entrevista para una radio local de la provincia de Tarma, no pierde la costumbre y continúa con sus promesas de adquirir más maquinarias. Faltan pocos días para las elecciones, y estos días deberían ser definitivos para analizar las propuestas de los candidatos y no esperar a última hora para decidir. ¡Gracias!